La Municipalidad Distrital de Pau Cartambo inició su temporada de vacaciones útiles 2018 denominado Con el estudio podrás alcanzar tus metas. La misma que se aperturó a las 10 de la mañana del 22 de enero del 2018 en las instalaciones de la institución educativa Alfonso Ugarte. En la ceremonia protocolar, Orval Kikia, regidor de educación, dio la bienvenida a todos los alumnos del nivel primario y secundario, quienes estuvieron acompañados de sus padres en este primer día de clases. Para el periodo 2018 se dictarán los talleres de danza, ajedrez, dibujo y pintura, manualidades, teatro, voleibol, fútbol, además de razonamiento matemático y verbal, las que se dictarán gratuitamente a todos los interesados. Bueno, en primer lugar, quiero hablar acá al señor director, por cedernos esta infraestructura del Colegio Alfonso Ugarte. En segundo lugar, en nombre del señor alcalde, quiero dar la bienvenida a mis señores padres de familia, que también están preocupados por las ocasiones últimas de sus hijos menores. De igual manera, quiero saludar acá al señor gerente, a los profesionales que vienen a educar, a compartir su conocimiento, frente a nuestros niños. Les doy la bienvenida aquí, estoy viendo caras nuevas y profesionales, en verdad, que han sobresalido y preguntado. ¡Suscríbete!